Mi nombre es Moonwater, este es mi hermano Emilio, que me está apoyando, también artista. Estoy muy agradecido por todos ustedes por estar aquí y pues espero y se diviertan. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Y si pierde el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, ojos negros, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Gracias. Ahora, la que sigue es una canción que yo escribí hace un par de años, que se trata básicamente de que pues sí, las despedidas son tristes, pero que siempre hay esperanza de que va a haber algo mejor después de... No, 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 no. Quédate un rato más y deja pensar en lo que va a pasar, lo que va a quedar. No me digas que te vas, que lo nuestro no va a acabar. De mi cama te vas a levantar solo para decir que este no es el final. Tenle fe al destino y lo que sea que guardarán para ti, para ti, para ti, para ti. El cigarro se va a apagar y la noche ha terminado. De mi cama te vas a levantar solo para decir que este no es el final. Nunca sabes que te vas a levantar solo para decir que este no es el final. Nunca sabes que pasará y siempre habrá lugar para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti. Café Mañana en Enero. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues por prestarnos esta hermosa terraza, muy bonita. También muchas gracias aquí a mi hermano, artista y productor, que me ayudó a plasmar, me dio a plasmar esta canción, esta idea que yo tenía y sin él no hubiera podido. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que se hayan divertido. Y pues soy Moonwater y nos vemos pronto. ¡Sí! Perdón por ser así Ya sabes cómo me ha ido a mí No fue con mala intención No vi que estaba nadie No me ha ido a mí No, no me ha ido a mí No me ha ido a mí Gracias por ver el video.